¿Qué está pasando mi gente? Oye, rapidito, y vamos a probar el jueguito LC Esto es un jueguito que me brindaron el código los developers Así que muchísimas gracias Vamos a ver qué es la que hay Vamos a irnos de lleno directo al grano, ¿ok? Bopa encima Aquí voy a estar aquí al ladito, es bien chévere Voy a ponerme aquí Bueno, esto es como un roguelike Eso es lo que me tienen dicho, ¿ok? Es un roguelike No me acuerdo la similitud específica Pero lo vamos a ver ahora Vamos a ver qué sale por ahí Vamos a ver Aquí está, este juego acaba de salir el 10 de septiembre ¡Vamos para encima! Ok Ok, ok Es un androide Dragon Ball Ok El C Se llama El C Esto es un 2D, ok, ok Estoy nuevo No he visto nada de esto No he visto nada de esto Sé que el juego está buenísimo Tienen la vida Tienen los diferentes poderes que puedes darle Al B No Al Y Es el canon regular Como si fuera Mega Man O sea, tienes al X Esto es otro Power Ok Super cool Y a la A Y a la A Tiene como un Esto es un recovery o algo así No sé, vamos a ver Mira, esto se ve bien nítido Dice Ah Ok, tú hablas con ellos a la R Ok Ok, ok, ok Mira, esto es como Como Esto es como Fijama esto Esto es como Español Así estamos Vale, déjame, déjame Déjame, déjame Trenme bien ahí Ok, nada Nada más puede dar un solo salto Ahí de hoy Lo que voy a probar Ok Ok Ah, esto es como la ciudad Esto es la ciudad de Caldero Ok, el Special es a la No, ya veo que como Ya entendí algo Como al A, X y Y Tiene diferentes tipos de ataques Y al B tú brincas Cuando vas a hablar con algún NPC Tienes que darle a la letra R A la R Ok Esto viene siendo como el A Pero ya entiendo por qué I understand Ok Ok, ok Alright, alright Estoy dándole la vuelta aquí Viendo lo que hay Esa primera vez que lo estoy jugando Son primeras impresiones full Ok, ok Déjame ir para el lado aquí Tengo que subir aquí R Ah, que aquí yo entro Uh Ok, ok Vela R viene siendo El A Ok Eclipse Skyport Ok, vamos para encima Esto es que es Metroid Ok, esto es como Mano, esto es bien parecido A Mega Man Ok, Faltru Ok, ok, ok Anitido Esto es como el tutorial del juego Full Ok Ok Vamos para encima Wow 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 No, hombre Ok 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos para encima Dice Jeff ¿Cómo está Puedes usar energía, ¿ok? Ok, ok Me gusta, me gusta Está bien, vale cool, hombre Vamos allá Dice, presge it to fire your weapon Ok, wow, wow Ok, puedes dejar la ye pegada Y automáticamente le va a atacar No tienes que darle muchas veces Con que lo deje pegado está bien Y ya diablo A ver Y ya me la han visto Ok, estoy tratando de bail, ok, ok Yo creo que este juego va a ser bueno Jugarlo con el D-pad Ah, mírala, tiene como un dash hacia abajo Ok Vamos encima ¿Puedo ir para allá? A ver Ok, ok, ok Ah, diadre Ah, diadre Ah, diadre, cuando me queda de vida Me queda mucho Ah Ok, ok Oh, esto es un chest Nice Ok, endless win Cada 35 segundos Ok, ok, nice Epic Está como escondido, ¿verdad? Ok Ok Le hace falta otro jump secundario Estaría bien cool tener un segundo jump Ok, ok Ok, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Yo no sé si lo puedo coger esto Con que te la deje Ok, ok Ay, me maté Voy con Hyundai, la primera vez Eso tiene achievement Tenemos achievement Vamos allá Digo, esto yo creo que es el tutorial, pero Entiendo que debo acabarlo Ok, vamos para encima Pero ahora no muere, ¿cómo va a ser? Pero ahorita, ahorita murió o no murió Dice Besar a L to carry any income damage Ah, ya vi, ya vi Ok, ya vi Eso es como un, como un chill Ah, porque me quedé, me quedé básicamente donde me debía quedar Ok, ok, ya, 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 ya Dice press L to counter attack Ok, una cosa, press L to counter attack Ok Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ya entendí Cuando hagas el cubridor Ya, ya entendí, ya entendí Tenemos que hacerlo justo ahí Ok, ok, ok Ok, ok Esto no sé como uno cojo Yad yadre Anda pa' carajo Ok, ok, ok Vamos para encima, vamos para encima Esto está medio difícil Esto está medio hardcore aquí Y esto que es, se murió Oh, tenemos otro jet Oh, tenemos otro jet Dice, mid armor, ok Vamos allá Ok, warning Ok Ok, ok, ok Au Esto es como un megaman Ok, le Oh, subió el level Nice That's good By looting Ok Ok, nice Ok, saca, saca, saca Ah, diadre Ok, ok Lo eliminé, lo eliminé Ah, ah, ah Wow, 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 wow No, no, no special Cuando tengo que reunir Cuando tengo que reunir Hombre Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Tengo más especial Uh No, a ver, me va a coger, me va a partir Ok Ok, en donde está mi cámara Salen unos pequeños Eh Avisos Como si fuera un Achievement Por decir de una manera Está, está cool Ok, wow, wow Ok, mega, déjame, chau Esto todavía continúa Ah, espérale, wow Thank you for finding me Ok Cambia la cámara de posición Para poder que vean los achievements Quiero que vean esto Este juego está cool Ok Tengo que buscar un papillo Ahí Ok, oh Como me subo aquí Ah, yo creo que tengo que mirar después Ok, esto es como que Ok, especial Tengo aquí Esto mismo Sí, I need this Ah, te da para elegir uno de los tres Pick one Y se da Atax Ok 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 Es un SP Wow Sí, los SP hacen falta para, para agregar Voy con esto Ok, cada vez que va pasando varias partes Por lo que puedo ver Eh, te van dando updates Y... Y hay a tres Ok, para lo que estás haciendo Ok Ok, ven los achismes que están al ladito Como nos aviso Esto está gufiado Se siente como achismes Me miro lo son Pero por lo menos para Nintendo Switch, brega Me morí Ok, ya veo que no, por ahí no es A ver Ok, ok, ok O sea, ahora yo veo que me van a estar dando como power-ups Ok, ok, nice, nice, nice Nunca, no sé como cojo eso, la verdad Pero... Ah, oh, esto es el dash Mira, no lo había visto Ah, esto consume... Ya vi, ya vi, ya vi Ah, que bien Ahora es que lo vengo a ver el dash Jejeje Ok, no sé como cojo eso todavía Pero... Ya más adelante me aprenderé Ok Ah, esto es bien Hollow Knight Espérate, wow Ya estaba aquí ya o no? Tirando la vuelta Ay, me da firme ahí Eh, don't break Ah... Un dash drop, oh, nice Que cool So, tú vas... Tú vas teniendo como que upgrades Eso está bien nice Pero me volví a caer Morí Que... Como que me enredo ahí Ok, so... Es una cosa So, estos son los settings del juego Me imagino que básicamente tú vas adquiriendo power-ups y toda la vuelta mientras vas jugando Entonces... Por lo que pude ver también Subes de level That's nice Eh... Tienes achievement Que fue lo que dije El juego lo integraron Parece que los achievements Esto está bien cool Porque mientras vas jugando Y vas pasando un par de cosas Vas a ver que de momento van saliendo como que diferentes avisos Y los achievements son cosas que realmente a todo el mundo le gustan Esto está par de cool Los settings Ah, que tenemos aquí Gameplay Game Display FPS Ahí sí, dejá los FPS puestos Para ver lo que hay, hombre Show Enemy Corps También En fin Fíjalo ahí A ver qué tal A ver cómo corre esto No lo he probado todavía Eh... Vamos a ver si corre 60 frames por second rapidito Ok, ahora sí le ponemos más sonido Ya decía yo cuando está como bajito No lo había visto Ok... Phone size Ok... Ok... Vamos allá Entonces ve... 60 frames por second En switch I'm impressed A ver... Esto son los dash Ok... Ok... Vamos a ver si... Vamos a algún otro sitio Para pulir esto otra vez Ok... No... No... Ok... Vamos a ver si... Aquí hay allá... F F Más nada Ok... Ah, mira qué grande Ok... 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 Me imagino que... Deben coger y... Y... Moverle mejor Ok... Pero... Aquí está borilla Déjame ver ahora otra vez Esto es como para... Esto es como para... Ok... No... Déjame ver si salgo afuera Ok... Hice... Pero no sé si me lleva... Al... Al menú principal... Ok... Me lleva aquí... Está bien... Aquí está bien... Aquí... Es que es con este... Ya se ve ya... Me va a hacer nuevos huevons... Ok... Blueprints... Ok... Ok... La idea ahora es... Entender para dónde... Ok... Yo creo que esto es lo que me queda pendiente... Accessibility... Inventory... Ya vi lo que hay... Yo me imagino que va... Mientras vayamos... Vayamos explorando el juego... Me imagino que le va sacando un poquito más de... 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 Tiempo... Y va aprendiendo... A jugarlo un poquito más... Yo me imagino que va... Vuelvo... No, ya se ve bien... Ruky... Bien... Ok... 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 Como subo por aquí... A ver... En la escalera... Ok... Ya, 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 ya. Vieron que soy arriba. Qué cool. Bueno, entonces, ¿para qué tengo que ir? Lo que no veo es algo aquí como de misiones. Como que no sé dónde están las misiones. Estoy medio perdido. una cosa de pronto aquí habla en español aquí está que esto es aunque tú vas cogiendo la parte sobre esto viene siempre como un roguelite tengo que meterme en esa área y quedarme ahí es lo que puedo pensar no es lo que puedo entender que lo que está pasando aquí eclips no vamos a ver vamos a ver el momento de una vez más ok allá de hecho vertegras aunque ya ve si esto bien bien si esto es como un mega training ahora estoy usando el dash que no lo había visto ahí de vuelta lo siento como un mega man más fast pacing específico ya de la media me va a aprender él he visto pales jets lo sé pero estamos perfectos de demostrar el gameplay del juego estamos vamos ahí estamos vamos ok ok esto es más energía para mí duro nice nice au ok oh la llave nice no sé para qué es pero I got it no sé para qué es lo que puedo ver estoy como baja en vida yo lo que puedo ver eso me recupera la vida ¿no? yo creo que mi vida es lo rojo y yo creo que mi vida es lo rojo vamos a ver ok y ii Adrian oh oh me la vi me la vi en lo rojo, lo que esta arriba los rojo es mi vida jeje Bueno, tengo que decir que el juego está chulo No pensé que el juego iba a ser así De verdad que me gustó un montón Si soy sincero, la dinámica del juego es bien parecida a lo que es un Flow Mega Man Como con una mezcla de Dead Cells Está cool, está cool No estoy seguro si subes de level y cuando pierdes, lo pierdes todo Yo había subido de level, pero de momento veo que estoy en cero Así que la verdad es que no estoy claro Pero, pero, está chévere, muy buen gameplay de juego, me gustó Y 60 frames por second, ahí está, lo dejé puesto ahí Esto está bien muy disponible para Nintendo Switch Oye, creo que vale 19.99, creo que tiene un 10% de descuento ahora mismo Es que le interese conseguirlo Gracias a los tipos de level por haberme dado el código de reseña Pero tengo que decir algo, el juego está bien chulo De verdad que sí, el juego está bien nítido El que le interese, se llama, el juego se llama LC Ok, aquí está arribita Se llama LC, está en el Nintendo eShop y es un juegazo Me gustó, de verdad que no pensé que iba a ser esto Está bien par de cool Con razón había visto tantos hype por el juego un momento dado Y los developers están bien moti con el juego Se ha movido muy bien Así que, está disponible para Steam Está bien disponible para Nintendo Switch Por lo menos, esta otra plataforma sé que está disponible Así que, si lo quieres jugar Esto es como un Flow Roguelite Slash Mega Man Inspirado Porque se siente, verdad Está cool, está cool, me gustó Corillo Si te gustó este gameplay Recuerda dejar tu like Suscribirte a mi canal de YouTube Para más contenido como este Y como siempre mi gente Hasta la próxima Los quiero Bye Chau 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 Chau